Hola niño, ¿qué eres dulce? Vamos, vamos a un turno, turno, era lo que yo más quería hacer en este lugar. Estamos en Real de 14, uno de los pueblos mágicos más misteriosos de México. Nuestros clientes eran de San Luis y nosotros decidimos encontrarnos en Real de 14. Esta es una de las locaciones que ellos decidieron. Para nosotros esta fue una sesión de destino y entonces viajamos desde el viernes a la mañana para podernos instalar y el sábado se iba a realizar la sesión de fotos. Pero antes nos aventuramos en conocer un poco más de este pueblo mágico y sus misterios. Ahorita vamos de día a ver lo de las tumbas, ¿verdad? Y eso, y de noche vamos al turno. ¿Qué hizo? Deja el Pokémon. Vamos a hacer un pequeño viaje. Bueno, hoy es el día libre para nosotros. Mañana hacemos la sesión y ahorita vamos a andar turisteando. Estamos esperando para subirnos a unos caballitos. Aquí en el pueblo le tiene gran devoción al santo San Francisco de Asís. Muchos aseguran haberlo visto caminando por las noches entre las calles del pueblo, sorprendiéndose que un día después la estatua que está ubicada en la iglesia tiene sus pies llenos de lodo. Hay muchas personas que vienen desde lejos para poder apreciar este magnífico misterio. ¿Usted ha visto también al santito? ¿Cómo? ¿Usted lo ha visto? Sí. ¿En serio, oiga? ¿Y cómo se ve? ¿Se ve como una estatua o como una persona? Mira nada más burro, si vete. ¿Y si aparece ahí el fantasma de él? Sí, ahí en el turno no hay aparecidos. Se aparece el que pide agua y se aparece. Se aparecen unas burras que nunca salen. Sí, cuidado con su cabeza. Aquí se aparece el dinero de la izquierda. En esto se utilizaban para que entrara la ventilación y que tuviera este, ¿cómo se llama? Ocícelo. Aire de la minería. Ahí por ejemplo ahí se puede aparecer el mono, ¿verdad? Porque es muy adentro. Eran como las dos de la mañana, ya los burros ya estaban cansados. Amarraban los burritos, tenían sus cargas, todos sus guasales de metal ahí, y ahí iban a dormir ahí junto a ellos. Entonces de repente miraron que adentro venía la luz, porque cuando se aparece la luz, te hace esto, así, que vayas. Ellos lo miran que iba hacia ellos y se esconden. Se tapan con las mantas de los burros. Y cuando llegan, llegan buscándolos. Pero no nos miró porque estaban escondidos. Cuando ya empezó como a enojarse, agarró un burro y nos subió una parte como esta. Al otro día jugaron y le dijeron a los chavos, que bueno, no te voy a recordar, no me venga lo que nos pasó. Se llevó el burro para arriba, ahí nos encontró el muerto, el burrito. Le faltaban partes de carne y todo eso, donde se nos llevó a rasas para arriba. Vamos a andar en un cementerio en la noche, escuchando leyendas del pueblo. De noche, ahorita estamos en horas que nadie viene. A todos. No podemos hablar, porque dicen que nos pueden hablar y tenemos que escuchar, pero hablar espíritus. Esperando a Sandra. Se me hace que está muy dura la luz. Ahorita el sol está aquí y me gustaría que estuviera más como por acá. Así que yo calculo que para las... Son las 12. Y si de 7 a 12 está aquí, son 5 horas, ¿no? Más o menos. Estamos a deliciosos 22 grados. Hola, mujer bonita. ¿Estás lista para los Willys? Sí. Ya nos vamos con el cambiador. Yo les recomiendo que compren este. Cambiador portátil. Sirve bastante para cuando vamos fuera y ya los novios se cambian aquí, ya no batallan. ¿Y la detrás qué? No, no me cierro. Queda así. No, pues venimos con un metro. ¿Y qué tanto hay ahí o qué? No, no, no. Gracias por ver el video.